estás haciendo una cultura de piedra, estás verás vas a un cabrón en estas piedras pero el mío va a caer el mejor ninguna de las redes que va a caer el mejor el mío que va a caer el más bacano que ustedes oye mamá, quiero que hay otra boca que tú siempre quieres salir ganando me voy a decir que yo gano nunca ay, ñaña, ustedes son una tramposa dicen que yo me callo y ustedes ganan no me voy a callar nada le doleero, patilero, patilero, patilongo te de compongo maquilo, cállate ya, amiguito, me callo le tengo miedo a bolita es más, maquilo, yo no voy a seguir haciendo nada contigo y me voy hasta yo me voy porque yo vine con él ay, ñaña, mames lindes, trabajo yo con esa piedra la tuya, pero si acaso y si, salgo, tú verás ajá, se mamó bolita, si salgo, porque yo la tengo guengüenza pero tú verás cuando yo la agarre, tú verás y ese, ¿quién es? con esta que yo la voy a decir más bacano que nunca ya verás maquilo amiguito, maquilo gato, gato maquilo ya, le está cagando a todos los hijos porque es para esos locos maquilo maquilo y ya, ¿y quién es que me está llamando? mamí, ¿qué son esos muchachos para estar ahí molestando? tú verás si sigues molestando, tú verás ya, ¿qué? bueno, ya le voy a dar una sorpresa ay, no si me voy por ahí, maquilo, yo me voy a ver esto está quedando nuevito, nuevito amiguito, maquilo, dime que yo vio suerte ¿qué tú eres, amiguito? párate sin mirar para atrás ¿qué quieres? amiguito, ¿qué quieres? pues claro, amiguito, maquilo, ¿qué soy yo? ¿tú no me conoces? yo no te creo, no, amiguito háblame, como tú y yo conocemos a esa parte yo estoy más feliz con la rara ay, 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 amiguito ¿y cómo te permite hablar con el mundo? amiguito, olvídate eso, yo te cuento después, mirá y regalo que yo te traje ay, 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 amiguito ¿y qué es esa cosa así como blanca? háblalo, ¿para qué tú veas? ay, 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 amiguito ¿para qué eso? ay, 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 ay maquilo, eso no se usa así ¿qué como, amiguito, se usa eso? nosotros usamos en Estados Unidos para limpiarse ah, amiguito aquí no se usa eso mira que lo que se usa aquí mira, amiguito aquí se usa eso adiós ¿y por qué eso fue? dame, 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 ¿qué voy a hacer? ah, amiguito Ya se dañó mi barco, voy a tener que hacer otra Con esta foto va a parecer papi champunzo Tírame otra, tírame otra Este si me quedó mejor, este no se va a joder Este va a nadar mejor Ya se me dañó Pero ya sabía que se iba a dañar Dice otro, pues se acasa A ver Quítese que ahora me toca irme solo, tiramos fotos Ahora sí, ahora sí para que un papi champunzo Ya le hice dañar de nuevo, pero yo tengo otro Ellos creen que no juego el gallo El día, te están tirando el marquillo allí El día, ¿a dónde? Vámonos para el marquillo Está bien, vámonos Amiguito, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Amiguito, aquí juegando con mi barquito de papel Pero amiguito, es una hoja Y fea que está Amiguito, lo que pasa es que yo estoy jugueteando aquí en el agua y se rebarató ¿Tú quieres ver cómo yo lo hago? Pero claro que yo quiero saber cómo tú lo haces Vámonos, ven ¿Y ustedes te ponemos ahí con ustedes? Está bien Venga, está ahorita Amiguito, espérenme Que voy a hacer papelito de Ibai con el papel Para que ustedes aprendan ¿Me escucharon? Amiguito, chequen cómo es que se hace Miren amiguito, ustedes agarran un pedacito de papel Y lo agraron para la derecha, para la izquierda, para la izquierda De nuevo, para la derecha, para la derecha, para la derecha Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda Para el otro lado, para el otro lado y ya está ahí Aprendieron ¿Usted aprendió algo? Yo no aprendí nada Yo tampoco Vengan amiguito, háganlo ¡Ya, mi niño! ¡Vámonos! ¡Ellala amiguito! Pero ese no va a quitar el papel Pero así porque tú lo enseñaste Así porque yo aprendí ¿Esto quieres hacer? ¡Ya le! ¡Ya le! ¡Ya le! Ustedes no pueden hacer, amiguito mío Porque ustedes no saben hacer Aquí está el papel ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta construcción va a crear nuevecita, nuevecita! ¡No, verá! Lo estoy poniendo en la columna Para que tenga más fuerza en la propiedad humana Pero espérate Parece que va a llover Ya verá, ya llegó mi momento Ya verá Llegó mi gran oportunidad De usar mi banquito Pero espérate Va a llover Y luego va a llegar mi sobrilla Ya sabía que esta sola No iba a funcionar Ya verá, esto va a creer bacanísimo Este banco es inteligente Porque hasta boca tiene Vamos, vamos Vamos todos allá Vamos para donde está aquí Enseñale mi banquito A donde vamos Enseñale mi banquito Pero espérate Parece que no va a llover La verdad, la voy a guardar La verdad, la voy a dejar ahí Y cuando empieza a llover La voy a buscar Ah, que felicidad yo tengo Porque por fin ya no va a llover Ya era hora de alcanzar esta sombrilla Pero espérate Ese es mi amiguito chanchi Que esto ya La verdad, ese ya es mi banquito Pero espérate Mi amiguito chanchi Parece que está durmiendo Voy a ir pacitito Amiguito chanchi Ya amiguito Tú si eres pendejo Pendejo Tú no viste que viste a ver Y tú no viste a despertar Ya amiguito Ni tú y que me Pero si me va a ir Te voy a dar cojillo Pero espérate ¿Para qué tú me despertaste? Ah amiguito ¿Para qué tú conozcas a mi banquito? Ey Marquillo Ese banquito ¿Quién te lo regaló? Bueno amiguito A mi nadie me lo regaló Yo lo cogí prestado Y no lo revolví Pero Marquillo Tú lo ñampeaste Fue Yo que prestado No hay ñampeado No amiguito ¿Tú estás comando? Yo no estoy loco No Pero espérate Marquillo Es un banquito Y ella es un chiquito de agua Vamos para allá a jugar Marquillo Míralo ahí Ese no es un chiquito Amiguito Ese es un chiquito O sea amiguito Es grande Empieza A ver amiguito Como si es este banquito Ey Marquillo Por ahí flota Si amiguito Y maneja cortado Pero amiguito ¿Cuánto cuesta mi cuno? Dejo jugar Ah amiguito Cuando te toques Sí Vete amiguito Qué velocidad Si Marquillo Tú quieres tener más velocidad Pero claro amiguito Cierra los ojos amiguito Está bien Ya Marquillo Abré los ojos Ya amiguito Tengo velocidad Bueno amiguito El truco salió mal ¿Y por qué amiguito? Porque yo me siento más rápido ¿Dónde está tu banquito? Ah amiguito Mi banquito está aquí Pero esta va a ir ahora mismo amiguito Bueno amiguito Tu banquito Un niño se lo llevó Para que dijo que nadie Amiguito Amiguito Mi banquito Espera que la voy a buscar Ese palomo Eso le pasa Peñan Peñan Un niño aquí ¡No! 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 ¡No!